¡Cante, gloria a Dios! ¡Cante, gloria a Dios! Lindo suena por doquier, alegres las campanas Lindo suena por los ángeles cantando ¡Cante, gloria a Dios! 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 Todas las personas de la Navidad Buscan de algún modo meditar Y con la familia quieren encontrar Momentos de calor y de amor Vamos a compartir en esta Navidad A Jesús del Rey nació por mí Vamos a recordar un día con vos Vino en Salvador a este mundo Celebremos hoy el día que nació Celebremos que Jesús es Rey Que la Navidad nos llegue a meditar Que el mayor regalo es Jesús Vamos a hacer brillar en esta Navidad Vamos a hacer brillar en esta Navidad A Jesús el Rey llegó por por mí Vino a demostrar su gran amor a ti Vino por amor a este mundo Lindo, lindón, respiremos el dulce sonar en Navidad Lindo, lindón, cantemos hoy porque nació Lindo, lindón, ángeles de león nació Ay, lindón, ven Cantemos hoy, llores, nacidores por nuestro mes Cantemos hoy, llores, nacidores por nuestro mes Lindo, lindón, cantemos alabanzan Lindo, lindón, bendito, en Navidad Lindo, lindón, lindón, lindón Lindo, lindón, cantemos hoy Lindo, lindón, cantemos hoy Llega solo en Navidad Pero yo lo que veo es que la Navidad Todavía está en tu corazón Que no fuera de Cristo, Jefe Si el lugar no te haces A su lado ser feliz Te mando el Salvador Tu presente de los cielos Gloria al Señor de los cielos Gloria a Dios El lugar no te haces A su lado ser feliz Te mando el Salvador Tu presente de los cielos Gloria al Señor de los cielos Gloria a Dios Gloria al Señor de los cielos Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios